¿Qué tal amigos? Sebastián Bissner en un nuevo tutorial. ¿Estás buscando cómo personalizar el mensaje de confirmación en un formulario de Google? Mi nombre es Sebastián Bissner y en este tutorial te voy a explicar cómo podés personalizar, cómo podés customizar ese mensaje al final de los formularios de Google cuando la persona ya lo envía con los datos. Y además quiero comentarte que al final de este video vamos a ir con un par de regalos, así que te invito a que lo veas en forma completa. Muy bien, en este caso vamos a crear un formulario de Google bien sencillo, solamente a los efectos de mostrarles cómo pueden personalizar ese mensaje final cuando la persona ya envía el formulario. Bueno, les voy a mostrar cómo pueden hacerlo. Vamos a ponerle formulario por test, pregunta, la primera vamos a poner nombre y vamos a copiar esto, vamos a poner apellido. No se preocupen, es simplemente a los efectos de mostrar la pantalla final que muestra Google Force. Muy bien, una vez que pusimos estos dos campos, nombre y apellido, van a ir a la sección donde dice configuración y allí por defecto es donde se puede editar el mensaje de despedida, vamos a decirlo de esa manera, cuando la persona confirma el envío. ¿Y por qué es importante customizarlo, personalizarlo? Bueno, porque tal vez en ese momento ustedes necesitan aclararles cuestiones importantes a la persona que completó el formulario, como por ejemplo, si le van a enviar un email de respuesta al formulario, que tal vez visiten la bandeja de spam o de promociones por si no les llega a la bandeja normal de correo electrónico. Y si ustedes no lo aclaran a esto, la persona va a pensar que nunca le contestaron, ¿sí? Es una de las opciones, otra es tal vez invitarlo a un grupo de WhatsApp, en fin, ustedes sabrán. Pero es importante darle un toque de color o un tipo de letra distinta para que destaque, para que resalte y la persona que completó el formulario entienda que tiene que hacer determinada acción. Ok, estando en la sección de configuración, van a encontrar un ítem que dice presentación, aquí. Van a desplegar esta flechita y como pueden ver, un poquito más abajo aparece esto de mensaje de confirmación. Bien, esa es la sección que van a poder editar para, como les digo, mostrar un mensaje distinto a lo que por defecto Google Form muestra que es el clásico, se registró tu respuesta. Y para ello, ¿qué vamos a utilizar? Muy bien, vamos a utilizar una página web. Hay millones de estas, pero en este caso vamos a utilizar igfonts.io. Es una página muy interesante que en muchos casos lo utilizan para Instagram, pero también aplica para varias aplicaciones. Fíjense lo que vamos a hacer. Por ejemplo, vamos a poner en primera medida, felicitaciones. Y fíjense las opciones que nos da de tipo de texto, un poco más llamativo, ¿sí? Incluso pueden poner este estilo así con color. Vamos a copiar este, lo vamos a trasladar acá a donde era el mensaje de confirmación. Luego, para dar un salto de línea, lo que sería un renglón, van a apretar Shift, ¿sí? En el teclado y teniendo apretado Shift va a ser Enter. Esto me da un salto de renglón, hacemos una más. Y vamos a traer, por ejemplo, ahora otro mensaje también un poco más llamativo. Tu registro... Vamos a buscar un tipo de letra tal vez itálica, sí, inclinada o un poco más llamativa, ¿ok? Vamos a pegarlo aquí. Y por último, tal vez vamos a hacer un llamado a que visiten un sitio web, ¿sí? No te olvides de visitar mi blog. Ok, vamos a utilizar también esta que estábamos para ser un poco concordante con el estilo. Y abajo vamos a poner blog.com para que la persona visite. Tal vez acá podemos ponerle un emoji para darle un poco más de color. En mi caso, uso PiliApp para los emoji. Hay millones online, pero bueno, este anda muy bien porque es rapidísimo. Eligen el emoji, le ponen copiar. Nos volvemos, le voy a pegar aquí. Y le vamos a poner, en este caso, vemos cómo quedó. Vamos a poner guardar, ¿sí? Fíjense que acá es un preview de lo que la gente vería. Y vamos a hacer la prueba, a ver qué tal se ve ese mensaje de confirmación una vez que la persona confirma, perdón, y vaya la redundancia, el envío del formulario. Vamos a tocar sobre el ojito para hacer como una vista previa. Vamos a poner nombre. Seba. Disner. Enviar. Enviar. Y como pueden ver, el mensaje de confirmación es mucho más vistoso que el tradicional que Google Forms te muestra. Esta es la forma que ustedes pueden llamar mucho más la atención, ¿sí? Incluso para que la persona vaya a visitar el blog, pero haciendo esto. Que no sea un clásico texto natural de Google Forms, sino algo mucho más llamativo. Recuerden entonces la página igfonts.io. Es la que van a utilizar. Y no se preocupen que se los voy a dejar en la descripción de este video, en el primer comentario, para que puedan acceder directamente, como así también les voy a dejar un par de regalos. Para acceder a los regalos, les voy a dejar un enlace en la descripción y también, sobre todo, en el primer comentario fijado, que pueden ser de muchísima utilidad, como por ejemplo, consejos para hacer fotografía con celular, estrategias de marketing, sí. Hay muchísimos, este es muy importante, los errores fatales que algunos cometen al hacer publicidad paga en Facebook e Instagram. En fin, ustedes sabrán cuál es el ebook que quieren elegir, incluso pueden elegir más de uno. Y por último, quiero comentarles que en breve estoy preparando un taller, sí, donde voy a explicar cómo hacer para fusionar formularios de Google con Blogspot, todo en forma gratuita, para que puedan hacer formularios mucho más vistosos, incluso más profesionales. Les muestro un ejemplo. Muy bien, como están viendo en pantalla, este es un Blogspot que tiene incorporado, incrustado un formulario de Google. Ustedes no se dan cuenta porque obviamente tiene un trabajo basado y apoyado también en ChatGPT para poder hacer esta estructura. Pero es un formulario de Google que, si ustedes capturan el correo, les va a llegar a su formulario, incluso a un Google Sheet para que puedan tener una base de datos. Y les voy a mostrar cómo, al enviar el correo, me lleva a una página de confirmación mucho más vistosa de lo que podría ser esto. Vamos a hacer la prueba, sí, vamos a poner enviar. Y como pueden ver, me llega un mensaje de confirmación diciéndome gracias por registrarte. Fíjense qué interesante hacer este tipo de mensaje de confirmación mucho más vistoso y acá también poner colores resaltados a los textos. Bueno, en fin, voy a explicarle en este taller. Este taller, obviamente, todavía no lo he preparado. Y les quería comentar que aquellos interesados, bueno, me van a poder contactar por privado, ya sea por mail, por Telegram o por Instagram, avisándome que quieren ser de los pioneros en este taller en el cual voy a explicar cómo trabajar los formularios de Google en forma avanzada y poder utilizar Blogspot, también gratuito de Google, para hacer todo un ecosistema para capturar email. Amigos, les quiero sugerir que se suscriban al canal. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les esté notificando cuando haya nuevos tutoriales y les agradezco su tiempo para llegar acá al final del video. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo tutorial. ¡Gracias!